¿Por qué no dejás tus reuniocitas secretas en el río y te dedicas a lo que es realmente importante? Todo lo que yo hago es importante. Ah, me parece que te buscan. ¿Qué novedad tenés? El tipo no se separa de Emilia. Anoche estuvo con ella y con Leiva en la bodega entregando alimentos. Sí, está bien, pero yo te pago para que me digas lo que no sé, no lo que sé. Quiero saber quién es Paul, a qué vino. ¿Qué pasa? Acá tiene todas las respuestas, jefe. ¿Qué es esto? Es de él. Se la robé anoche mientras repartían alimentos. Es policía. Y por lo que encontré ahí, está investigando las desapariciones en el pueblo. Lucas. Lucas, ya te lo expliqué y no lo estás viendo. Tu mujer no está bien y corre en riesgo el bebé y ella, ¿entendés? No, sí, ya sé, pero no me lo digas. Si ella... Ella es loca por naturaleza, es así, es histérica, pero ya le va a caer la ficha, doctor. Escúchame, Lucas, puede que no le caiga la ficha nunca. Tenés que vigilarla. No puede hacer ninguna tarea de la casa, ni cocinar, ni limpiar, nada. Yo no le he hecho cocinar nada. Nada, ni salidas ni nada. Ninguna actividad física. No, no hace nada. Suprimirle el alcohol. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Gracias por venir, en serio. Yo, perdóname que lo traté mal, pero no estaba desesperado. Está bien. Yo sé que tiene el hospital colapsado y todo eso, ¿sí? Lucas, si no cambia de conducta, lo que te dije es la única alternativa. Gracias, doctor. No, ¿qué haces levantada, China? ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te dijo el médico? Podemos hablar bien una vez, te podés ir a acostar, pero hacela fácil, China. Andá a dormir. ¿Qué te dijo? Mira, China, yo no sé cómo manejar las cosas. Yo me equivoco todo el tiempo. Pero te juro que trato de entender, te trato de que nos podamos entender. Y no me ayudás, o sea, no te entiendo. No sé, no sé cómo hacer. ¿Qué me proponés, entonces? ¿Qué me proponés a ver? ¿Qué hice yo, China? Hagamos una tregua, ahí está. Hagamos una tregua. O sea, antes nos peleábamos todo el día, estábamos a los gritos porque estábamos solos. Pero ahora hay un bebé. Pongámoslo en primer lugar al bebé. No podemos poner en riesgo la vida de él, ¿sí? ¿Qué te dijo el médico? Le escuché que hablaba de una propuesta. Bueno, ahora te cuento, vamos a la cama. No voy a ir a la cama, hablemos acá, si es lo mismo, no estoy cansada. ¿Querés saber qué me dijo? Que tenés que hacer reposo absoluto. Que no te podés ni mover. Y que si no lo podés hacer acá, lo vas a tener que hacer en otro lado. Eso me dijo. ¿Qué otro lado? No entiendo. ¿Qué? Te va a tener que internar, China. ¿Qué? Rápido, Schultz. ¿Qué haces acá? Estoy esperando un médico. Estuvo un desmayo. No me importa un carajo, este es el cuarto de mi hijo. ¡Por favor, no me trate así! Antonio, por favor, estoy esperando un médico. ¡Los pides falla al médico! ¿Qué pasa? Ah, doctor, ¿me podés atender? Sí, enseguida. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Cómo está? Voy a buscar al laboratorio el resultado de los análisis. Enseguida estoy con usted. ¿Qué hace ese tipo acá? ¿Qué hace? Es el médico. ¿Qué médico? No es el médico, es Schultz. Es el tipo que venía a hacer los experimentos con el padre de Martín. ¡Estuvo adentro! Sí, estuvo con él. Me muere, se hizo algo. Yo sé que no querés hablar conmigo, Mercedes, pero te lo ruego, déjame un mensaje en el celular. Algo. Porque yo necesito saber cómo está Jan. ¿Venís del hospital? ¿Cómo está Jan? No, no pude llegar. Cambié unas cuadras, pero la gente no me deja caminar. Me insultan, me dicen de todo. Como si yo tuviera la culpa de todo lo que está pasando. Hablaste con Mercedes, a mí no me contestan las llamadas. Recién pude hablar con ella. Está mal, no saben lo que tiene, pero está muy mal. ¿De Antonio pudiste enterarte de algo? Sí, sí, Antonio estuvo, está desesperado. Pero no saben lo que... ¡Ay, yo no pude llegar, pero vos sí podés llegar, Regina! No, 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 yo no podría soportar otro rechazo de Antonio, no. Pero cuando estaba en la cárcel, ibas todas las semanas y no tenías miedo de su rechazo. Era diferente, Delicia. ¿Por qué? Porque él ahora sabe quién soy y nunca me lo va a perdonar. Cuando nació Jan, yo pensé que era otra oportunidad de la vida. Claro. Pensé que iba a poder darle a mi nieto lo que no le había dado a mi hijo. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a rezar, recita. Vamos a rezar, hay que rezar. Hay que rezar, es lo único que podemos hacer. A la Virgen, a la Virgen le vamos a pedir que lo cuide, porque la Virgen es madre y no lo va a desamparar. Hay que pedirle a la Virgen, que lo cuide. ¡Jol! No me di mierda, ven. Habla, decime qué carajo le hiciste a mi hijo porque te mato. ¿Qué le hiciste? Nada, no le hiciste. Decime qué le hiciste. No le hice nada. ¡Sócalo, Antonio! Vamos. Mercedes, vení rápido. Jan entró en shock. Me acaban de avisar que tu sobrino está internado. No, Jan. Sos el forastero y el único que puede salvar a esta gente y su pueblo. ¿Y qué hago? Iniciándote en la orden de la cruz invertida. Antonio. Jan, por favor, contéstamelo antes que puedas. Lo tenemos que llevar a casa de mamá, no reacciona. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Perderlo? Sí. Si no fumas, no quiero tenerlo. ¿Qué es eso? Oretzarof. Así lo llamaban nuestros antepasados. Tenés que beber esto para iniciarte. Mamá, ¿qué querés? Malvequito está muy mal, negrito. Solo nos queda rezar. Este líquido te va a ayudar a hacer un viaje iniciático y a comprender todos los secretos de la orden. O confías en mí o vas a seguir dando brazadas en el mar para salvar a tu hijo. Sos un heredero bastardo, Benicio. Tenés que ser sacrificado. Intentaron hacerlo, pero no pudieron. El destino no quiso. Puente debe estar muerto. Ocupate de tu mujer ahora y de tu hijo. Que iban a estar bien. Vas a ver. ¿Ya le dijiste que me internaste? Decime qué hago. Abrí los ojos. Tu hijo está entre la vida y la muerte. Tenés que llevarlo de regreso. Y solo vos podés hacerlo. Y solo vos podés hacerlo.